Hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de papá que podemos encontrar en Cofide. Estoy segura de que todos conocen al menos uno. Vamos a comenzar con el papá oso. El papá oso es ese colega que siempre está pendiente del bienestar de su equipo. Se preocupa por cada uno de los miembros y los trata como si fueran parte de su familia. Conoce las fortalezas y debilidades de todos y siempre está listo para ofrecer apoyo y motivación. El papá FIFA es ese colega que siempre está pendiente de los partidos de fútbol y sabe absolutamente todo sobre las estadísticas de todos los equipos. Incluso incorpora su conocimiento del fútbol en sus estrategias diarias. Ahora vamos a hablar del papá aventurero. Siempre está planeando la próxima excursión. Es el primero en organizar actividades al aire libre para el equipo y nos inspira a salir de nuestra zona de confort. Y por último está el papá Tech. Siempre tiene los últimos gadgets y dispositivos electrónicos, desde el teléfono más reciente hasta el último reloj inteligente. Siempre listo para solucionar cualquier problema técnico y para recomendar las mejores soluciones digitales. En este Día del Padre queremos enviar un cálido saludo y un sincero agradecimiento a todos los papás COFIDE. Por su dedicación no solo en el trabajo, sino también en el papel que desempeñan sus familias. Gracias por ser ejemplos de compromiso, sacrificio y amor incondicional. Que ese día esté lleno de alegría y momentos especiales. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Padre!